El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Real. A pastor le he hecho liberación, que se han atrevido a hacerse liberación. Van como cinco pastores. ¿Dónde fue eso de mi hermano? Esto fue de la casa, lo dicen por internet y vi en México. Ah, en México. ¿Cuánto tiempo duró en prepararlo para tener todo este... No, de rápido, porque él es pastor. Sí, pero fue un contacto directo, todo ese tiempo llevó a cabo todo ese proceso de liberación o había tenido pláticas previas con él? No, 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 sí, claro. La gente, la gente que busca, la gente me encuentra ayuda o busca, me encuentra los videos y la gente me contacta por internet, por Skype. Entonces, pues, está interesado, ven lo que pasa y dicen, a mí me está en una prueba de mí porque estoy malo, cualquier cosa. Ya, mi comunicación no crece o qué, a mí me va a ir como la cosa. Se han atrevido varios pastores así y de que yo hice por unos pastores. Entonces, como esto es un pastor, ya no es que mando a darle la palabra de Dios, no, sino que es un pastor. Pues, está bien por el Señor, sino que tiene problemas ese. Y así fue. Le hice la operación, pero no sale toda esa cosa. Y fue libre. De brujería, se reúnen. No he encontrado varias veces ya. A la iglesia donde fui a México, en Chihuahua, el primer, el copactor, el pastor dijo, ¿ver qué? Pues, el demonio habló, enciéndolo, incluso, a buscar ahorita, en donde, como fue, como le hicieron brujería a la iglesia. Y dio tal nombre del satanista que se reúne con dos de los dos más brujos. Está parte, en el centro de la ciudad, el nombre tal, tal, el judío, todo, carito. Se la ha enviado aquí, a toda la iglesia, al demonio. Y estaba demonizado por eso. Tu pregunta de frente. Ese hermano se fue. Se fue. Le sigo. Hay que seguir buscando qué más hay. ¿Qué? Entonces, viene aquí contra ti. Al mismo, pastor. En otra ocasión. Bueno, ahí no. En seguida. Bendiciones a todos ustedes. Robi y Muñoz. En el publicidad, Robi y Muñoz. Todos ustedes. Y si el próximo va a ser ustedes. No, para que sean libres de ser por demonaco. A todos ustedes, bendiciones. ok ok ya si ahora perdón antes de continuar si nos cuenta que aquí hay que ver la diversión que ahora último esto fue la última diversión de 15 que de hecho ya no hago muchas cosas de renunciar muchas cosas ya las cosas ya en su lado de la función más conocido más fea uno más fuera comentando y ya una vez muchas cosas ok ya sabes que te vas a decir ya se van seguido más fácilmente le pido que me den más unción más rápido va a ser más rápida liberaciones y por eso hacer la buena época de jesucristo papá se pueden seguir está casi va a seguir la unción poder que había tremendo y afecto seguida y los demonios seguidas seguida igual se le pide el señor en este proceso antes de irte demonios tú tienes demonios asignados en los acreedores de este hombre antes de pedir que le desplante esa cosa tú tienes demonios asignados en este hombre y en él y en los que le den dinero las deudas muchos y tú eres legiones ¿cómo? legiones ok legiones y tú eres jefe si ok llegas tú por pronto ahí pero en el nombre de jesús todos tus demonios a jesús entonces los hermanos y estos regalos y entonces a familia entonces a gente se van inmediatamente en el nombre de jesús 3 6 7 9 10 9 10 11 11 12 12 13 15 15 Se van a todos No Todos Todos Que fueron todos Son muchos, ¿no? Sí, te dije que eran regiones Ok, sigue, quedan todos Desde cada último año, todos Sí, desde cada último año Se van a ir para adentro a ritmo Se van a ir para adentro a ritmo Todos 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 Están a ir para adentro a ritmo Están a ir para adentro a ritmo Sí, sí, sí Sí No se puede brillar Lo puedes sustentar П Isabel, ¿verdad? Que todos se fueron ok, que sale que sale enseguida ok, que sale mucho, mucho, mucho por eso ¿cuántas manos de ese mismo? de ese mismo, de varios varios reinos incluso ahí está uno supongo ustedes, del mismo pastor, cuando era joven ya que uno como joven hace muchas cosas o no, muchas cosas él anduvo con animales con burras, y el tal demonio burra y el demonio burra y yo salió ah, ah, salió ok pues cada pecado que hicimos hicimos o hacemos es puerta al enemigo cada pecado que hacemos cada pecado en sus consecuencias oye si eso es el pastor ¿cómo estará la congregación? ¿en esa liberación se van los de la congregación también? no no si ese es el pastor ¿cómo estará la congregación de él? ¿en esa liberación que le hiciste se van los de la congregación también? si la congregación tiene el demonio ¿se van? no es que lo que ha pasado es esto hermanos es esto de que hace muchos años atrás actualmente y no están dando el evangelio completo están dando el evangelio incompleto únicamente predicar el evangelio la de Dios Dios, Dios, Dios salva toda la cosa pero no están haciendo la otra parte entonces entonces ¿qué pasa? que la otra parte es fundamental es fundamental y no están haciendo entonces entonces y eso es es que como se está presentando todo esto viene en mi mente lo siguiente ¿verdad? nosotros le estamos sirviendo al Señor ¿qué será antes de haber conocido? o sea qué tontería o qué burradas cometimos todos ¿no? o sea ¿qué va a pasar? ¿qué tiene que suceder? para que haya la transformación total de los siervos de Dios por eso usted tiene una responsabilidad de Jesús ¿no? y por eso yo hago lo que estoy haciendo y ante ustedes yo soy responsable de mi Señor al menos cumplir con mi Señor a reunir la gente aquí y hacer el esfuerzo aquí en el Estado y con todos ustedes y ahora ustedes la responsabilidad con el Señor Jesucristo ¿ustedes qué van a hacer? ¿van a seguir haciendo lo que están haciendo antes? ¿van a hacer? ¿van a hacer? ¿van a hacer? ¿yo soy un malo comisor de Jesucristo yo cumplí ya con nosotros y usted tiene una gran responsabilidad de ustedes aquí ustedes todos ustedes tienen que sacarnos los ruedos ¿cuántos demonios asignados en los sacerdotes de este hombre? ¿le plantea esa cosa? ¿cuántos demonios cuántos demonios en tu reino asignado en este hombre y en el y en los que le den dinero ¿el mismo? es el mismo ¿se fueron todos? este es el casi el último hermanito de ese amigo de perversión no, tengo que buscarlo en donde se van a ver para adentro abismo enseguida para ¿se van a ver para adentro abismo enseguida para adentro abismo 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 bendiciones ¿estás ahí? si ¿cuál es tu función en este hombre? ¿se quite la vida? ¿se quite la vida? si ¿y cómo está ¿cómo está haciendo? algo que sus sacerdotes no presionen y no retomar las tribulas y le cierran todas las vueltas y en él empieza a tener ideas pensamientos pero no se acepta no rechaza está a punto de cumplir de cumplir mi propósito pero él ora clama pero Dios no le escucha y en batalla en esos pensamientos se batalla mucho en esos pensamientos no puede cumplir se levanta y ora pero no puede orar porque se estreñe en su mente el ayuno pero no puede terminar sus ayunos porque esto y en su mente con todo lo su mente no atormento todo el día mi compadre todos los días no atormento él no sabe si va a llegar el día sábado o el día de mañana él no sabe pero se fortalece cuando está en la iglesia sale nuevo sale diferente pero no puedo más que él y sale de la congregación cuando vendrá su mente no tengo atorado ahí prisionero en medio de hecho legal y hoy habló pero su ambición lo segó porque porque con la mujer que andaba lo deslumbró y él quería él quería que la vi con ella y pensó que Dios estaba con él pero yo no entonces entré ahí entonces aunque de generación de generación he estado ahí en esta familia por eso estoy ahí familia entonces el pecado ¿tú crees que fue la ambición? o sea la fuerza de acceso a la la fuerza de pecado que dio ante acceso a este hombre ¿cuál fue la de ambición? la ambición y la de la generación también poniendo de su familia siempre ha habido ruina escasez trabajan y trabajan pero yo que encargo de quitárselos ok entonces conclusión esto me está endeudado muchas deudas y tú tú eres para eso que este hombre le vaya a pagar un malo negocio no sé o o se meta con el deudio y los acreedores entonces lo atacan a la que le pague tú todo lo manejas así es así es su madre antes de ser cristiana ok decía unas palabras mágicas les decía a sus hijos ustedes tienen manos de lumbar lo que toca destruir mano de lumbar y por eso estoy ahí y cualquier negocio que quieren hacer lo destruyó y por eso el ministerio no puede prosperar porque está ahí esa maldición tú sabes tú sabes que las palabras tienen poder y más de alguien que tiene autoridad y su madre tiene autoridad porque quiero dirla porque se volvió casada ella no tiene marido pues tú sabes que ella pasa a ser la autoridad con la anciana está predicando entera la gente por no conocer la palabra de dios usted conoce la palabra de dios y usted sabe lo que es lo que es eso la gente la gente por no conocer la palabra de dios por no conocer de cristo hacen maldice la familia ok José si lo sé tú sabes que las palabras tienen poder así es así es tienen poder tienen poder mucho poder mucho poder y niña a rey sabes niña a rey yo me tengo que agarrar el autoridad así es así es ok voy a hablar con con este hombre que te da para atrás el nombre de Jesucristo ya por el prismado de Alfredo Alfredo bendiciones a todos sus tremendo me apató el demonio se encargaba de todo de que no prosperara en nada la palabra tiene poder también lo que es importante es que este interno se hace un escaneo en todas las cosas todas para que puedan subir las iglesias para que la gente pueda extenderse con más libertad esto es un factor y como podemos lograr la autoliberación precisamente aquí estamos para eso vamos a enseñar a todos señales ok y si necesitan ayuda también se para que hay que ayudarnos a cobrar uno por nosotros oye una pregunta una persona que ha sido víctima de una brujería o de un hechizo pero que esta persona no cree o que es incrédula o algo como se rompe esa brujería si él no quiere por ejemplo entregarle su vida a Cristo o que uno pueda hacer que se deje hacer liberación o algo como la brujería sigue ahí claro lo que puede hacer hermana es yo voy a juzgar no hermana tiene la persona que querer hermana tiene la persona que querer no se puede hacer hermana no se puede hacer nada si la persona no es de Cristo no se puede hacer nada aunque sea a mi lado usted no puede hacer nada usted sufre nada yo tengo amigos amigos de Arturo Franco tú sabes Arturo Franco era un hombre elegante alto el hombre era un playboy que yo dije yo dije yo no ando con este hombre porque a ver una chica me gusta le caigo bien lo conoce a él se va con él enseguida y dice no este hombre este man con la mujer con este hombre así era esto me dan pinta esto me dan pinta un hombre alto se apesa conmigo y eso y muchas mujeres este hombre este hombre hermano amigo mío de un joven este hombre con el año 90 echaron brujería como en el 90 hermano este hombre actualmente es irreconocible así pero así sin dientes y el tema de él es tapipón el tema del maestro va a esta esquina va a esta esquina ese es el tema del años así yo que estoy en liberación yo dije habla mi amigo la pena que llegue a colombia y voy a dedicar un día entero a este hombre o sea cuando uno va en campaña uno siempre procura maximizar el tiempo y digo voy a dedicar un día el demonio hermano nada el demonio no dice nada no dice nada lo que pasa es que yo no creo me hablo así no hablo contigo porque tú eres mi amigo pero yo no hablo con nadie no pasa es que yo no creo yo creo en Dios pero yo en Jesús no sé qué es aquel hombre hermano yo diría perdí un día entero con este hombre ciudadano este hombre que pensaba así no voy a perder el tiempo y yo voy a dedicar a la gente que realmente quiere salir de esta cosa no se puede hacer nada tiene que ser del hombre es que es importante eso es importante Jesucristo aleluya aleluya nosotros hermano nosotros no tuvimos que amar a Jesús hermano vea hermano entregue la vida a Jesús totalmente con todo y amar a Jesús son tres metros nadie puede ser libre sino a través de Jesús por eso el valor el valor de Jesucristo pero Roger en ese caso no creo que haya sido que él no haya querido sino que el diablo lo tenía así hermano pero pero también también hay que poner otra parte ya así es así es creo hermano que a veces no puede hacer como puede hacer nada hermano solo con unción de Pablo como le digo aquella aquella que lo seguía gritando a él y a Bernabéu ah sacó el espíritu de adivinación pero recuerden recuerden que ese era el pueblo de Dios que estaban ahí eran judíos toda esa parte eran judíos entienden porque es la gran diferencia a un gentil ve a la mujer que quiso que en su vida era Jesús y dice no no los perros que han adorado que hizo la palabra de Dios tiene que ser así ya por eso es que el valor de Jesucristo por eso es que la gran diferencia de eso por eso es que es la Jesucristo hermano entonces a esas personas pues no hay que más que seguir orando por ellas para que el Señor las diverte que Dios tenga mis discorna hay que vivir porque Dios Dios es el que puede hacer eso nosotros hacemos lo que podamos pero hay gente que me ha tocado hermano no puedo hacer nada no pero aunque me ha acercado yo durado aquí dos horas yo no puedo hacer nada eso no depende de mí dependiera de mí pues no depende de mí no creen no son cristianos tienen cautivada la mente la voluntad por eso es que por eso es que la gracia de Dios ya por eso es importantísimo importante Jesucristo porque si la persona afuera puede ser libre si ni sabes lo que es Jesucristo entonces ahora si me sabes no va a haber no sabes ni Jesús va a dar por el cabal era porque no había forma es porque no hay forma ni habrá forma y dependiendo de la iglesia a través de Jesucristo no hay forma si hay dos formas el Padre va a enviar otra forma hasta el mismo Jesús le dijo Señor no pasa esta copa fue duro por eso decía que no es necesario no es necesario no es necesario usted no lo tiene ahora puede ser no entender y verla salió la madre lanzó la maldición esa inconscientemente tiene poder nosotros mucho cuidado con los trabajos claro yo he conocido persona porque a mi pues la verdad como nunca me aceptaron y pues si estaba embarazada de mi niña cuando yo pensé que no sabía la señora pero después cuando yo me salí de ella pues estaba ahí ella me maldició y me dijo que me iba a ver arrastrándome este impidiéndole de comer a ella que me iba a ir a humillar si usted se la aceptó eso entra por eso y mientras enseguida o no enseguida rechazó esa maldición en el nombre de Jesús todavía ella le gritaba siempre a su hijo que dice cuando su hijo se casó conmigo dice que dice ahí ella murió su hijo para ella no existía pero cuando necesitaba dinero si vive a ti por lo menos no trabajó ah pues sabe que mal asunto no pero entonces ya sabe si mucho cuidado con los malditos por eso ahí pongo yo por eso ustedes van a aprender que están aprendiendo muchas cosas y sigan por favor que me acabe ahí mi página tengo más videos más cosas ahora más internet ayuda con mucho gusto lo ayudo pero yo están viendo ustedes como la realidad son pastores hoy en día que están viendo hoy en día pastor también hoy en día como ocurre cosas como pan ahora entonces bíblico entonces bíblico fíjate pastor después de la liberación día después la gran diferencia bendiciones a todos ustedes que se empezaron a fluir las bien ahora ya los pastores de la alianza me han mandado a traer porque quieren hacer un programa de cómo hacer una oración porque tenía yo muchas ideas pero no podía yo fluir en la oración y ahora ya puedo fluir tengo muchas muchas cosas que Dios me ha hablado y se le estábamos ahorita le estábamos me puedo expresar dejo la gente cuando yo en día más que sabré Dios empezó a fluir Dios empezó a fluir y Dios empezó a hablar a cada persona y cuando yo me empezaba a hablar la gente empezó a llorar y no me lo he wow enunció hermano de parte de otra no hombre siento una fluidez una seguridad una convicción muy fuerte en mi interior de que el milagro financiero ya está ahí a mí creo en una convicción muy fuerte y ahora creo más que no que en la liberación de verdad que Dios me está usando de verdad de verdad de verdad que esta página está haciendo de mucha bendición y sigue los videos que ustedes no se deben poner adelante yo quiero que la gente sea bendecida que la gente pues reciba para eso porque tenemos que abrirnos a la verdad como usted dice a la verdad nosotros que predicamos tenemos que ser los primeros en ser liberados los primeros porque nuestra esposa nuestras hijas necesitan también esa liberación toda la gente necesita liberación los demonios son reales los demonios existen son los que causan tanto daño yo cada día me levanto y los o sea las cosas quieren venir pero yo confieso que ya soy vivo yo lo confieso lo creo y trato de cuidar mi mente de cuidar mis palabras de cuidar mis actos por eso me tardé de hablar hasta ahora para ver no podía no podía no podía yo hablar ayer porque dije tengo que asimilarlo pero hubo pequeñas cosas que me mostraron que realmente la libertad la libertad ya está ahí también ha mostrado que que le ha